la leña le enciende y luego ya cuando viene el carbón y baja la temperatura le pone a un lado todo el carbón o sea el carbón o la leña está ahorita ahí y como saben ustedes cómo está la temperatura o qué temperatura está o sólo ya el tacto como que es que no sé yo he probado muchos bizcochos de aquí pero es que estos son riquísimos sí es que esto pero todos dicen que son horno leña horno leña y no sé estos por más que les guarde uno siguen o sea súper ricos bien bien ricos bueno chicos aquí hacen los bizcochos estos son los bizcochos 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 y en ese horno de ahí es un horno que es de leña y ahí meten estos bizcochos y es bien es bien bonito cuando hacen en la mesa y hacen súper rápido no si la pizza quizá le lanzan así los discos una sola vez vi yo y este es del este es el queso de hoja es queso de hoja porque si es que le abre corte un poco ver así y le abren así no puedo o sea es queso de hoja porque primero le hacen a una hoja y luego y luego es como como en capas es un queso como capas capas a ver así o sea es queso así y usualmente la gente le den al chocolate han visto mantenga el chocolate y ahí están todos los cuantos cuantos bizcochos hacen por día 3000 bizcochos unos 6000 bizcochos 10.000 bizcochos a el triple clave 10.000 bizcochos 10.000 bizcochos y ahí entregan estas son las bolsitas de los bizcochos y también hay estas bolitas de queso también son el queso de hoja también lo hacen así porque hay gente que no le gusta es la tradición ahí hay gente que le gusta así también venden en funditas pero más rico se conserva así este que es esta hoja es la la misma que le hacen los que le hacen los kim bolitos los que ya les mostramos y también hay manjar de leche que es el cómo se llama no pero no ya no me acuerdo cómo era pero es muy bien rico y aquí también hay como estas también son son hechas de entiesto pero no hay el tiesto que no sé dónde cómo mostrarles es el que sea pero bueno ahí está no y luego todo está en su daño es pero ya no es un parquecito donde toda la gente sale a vender las artesanías cositas como esos son los ponchos esos de aquí y pues la gente que hace todo a mano y no todo pero si la mayoría de cosas si tienen también máquinas para hacer esto lo que es hecho a mano eso es lo que más cuesta muchas cositas como como de plata así estas cosas de aquí entonces miren por ahí tejen así entonces esas son las cositas que son más más caras y aquí vinimos con mi hermana aquí está mi esposo a ver a dar una vueltita por aquí a ver qué hay en los sombreros y aquí están estas vasijas toca preguntar si estas son las son de barro de que son pero no son así no cierto en las que comimos son más el pesebre hecho de maderita mira ahí está el pesebre no 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 No, 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 no. Prueben un chal Así es, el de la titi Ese blanco se ve bonito ¿Y con qué se compra? ¿Con jean, botas? Claro que se ve bonito No, pero... No sé, ni usted ni... Son los ojos ¿De qué? ¿Ojos de qué son? Espera la buena suerte Mmm... Sí, usted está de fin con una manida, mi hijo Sí Se lo había puesto Un collar así me gusta A la orden Pregunta pues ¿Cuáles valen esos? Sí ¿No? ¿Es esto, Verete? ¿Cómo se llaman eso? ¿Cómo se llaman eso? ¿Cómo se llaman eso? ¿Cómo se llaman eso? Eso ¿Diablo? ¡Diablo! 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 ¿Qué es la cabeza de diablo? ¿Cuántas cabezas de diablo? Vamos a dar la vuelta A ver qué nomás hay Por todos lados hay unos ponchitos Ponchitos, estas cositas también Hay bastantísima artesanía Vamos a ver qué más encontramos Pregunte, aquí es el cuadro de Esto es hecho en óleo Óleo, óleo Estas vamos a comprar Mateo va a llevar a sus amiguitos Y esta rosadita ¿Esta o no? ¿Estás comprando estas dos? ¿Parecidas a uno? Sí, medio parecido Estas son hechas de... Hilo encerado Hilo encerado, ¿no? Estas duran un montón de tiempo Estas con estas te bañas Con estas haces todo Y no Ah, porque hay unas que hasta te bañas Y te salen como hongos Estas, ¿no? Esas son esas caféses de cannabis ¿Esta? Ah ¿Salen hongos? Sí, a mí sí me saben salir hongos En esas Es diferente Gracias ¿Cómo se pone? Facilito, mi hija ¿Cómo se pone? No, pero usted por qué ha guardado, dice No, a mí me vienen a vender Ah, y usted les vende vuelta Yo les vuelvo a vender